En Agricultura, es hora de Chile Público, el único programa 100% local y vecinal que llega a la vida cotidiana de las personas. El municipio es la institución más cercana a la comunidad y el encargado de resolver sus necesidades más urgentes. Chile Público, un programa realmente descentralizado. Conduce Jorge Andrés Pomar. Comenzamos, Lucho Fraile, un nuevo capítulo de Chile Público. Este Chile Público que hacemos con municipios por Chile.cl, noticias realmente descentralizadas. También la app de Radio Agricultura. ¿Dónde nos escucha la gente, amigo mío? Carlos Minami, a ver, dígame una ciudad que a usted le guste, que conozca dentro de Chile, a ver en qué sintonía somos allá. A ver, en Quilpue. En Quilpue, allá en Quilpue, en Limache, en Villa Alemana, Viña del Mar, Valparaíso, somos 92.5. En San Felipe, Calle Larga, Los Am de 102.3. Acá en Santiago de Chile, la región metropolitana, la capital de la República, en plenas visitas de Estado. Somos 92.1. La radio también se ve, canal 182 en Zapping TV, somos 143 en GTD y a través de nuestro YouTube Live. La señora Luz Poblete, que viene en camino, ya se va a sumar a esta mesa, pero ya está, y como es tradicional, muy puntual. Bienvenido, Carlos Minami, a Chile Público. Hola, gracias nuevamente por la invitación. Aquí estamos ahí disponibles para conversar y reflexionar sobre temas de interés. Entonces, decía yo que en la región metropolitana, bueno, y el país, que está en plena visita de Estado, nos está visitando el presidente de Brasil, Luis Ignacio da Silva, Lula. Yo te preguntaba un poco también si imaginaba que lo conocías de antes, la época un poco, esa época sindicalista donde él adquiere bastante fama y liderazgo, ¿no es cierto? Bueno, efectivamente yo lo conozco desde esa época, de los años 80, cuando era todavía dirigente sindical y estaba dando sus primeros pasos en la política. Tenía esa impronta, ese carisma, esa fotografía. Sí, uno tenía la sensación de que era alguien que estaba para cosas grandes, que tenía empuje y ya había tomado la decisión ya de ser parte de la formación del Partido de los Trabajadores. Entonces, había tomado la decisión de participar activamente en la política. Posteriormente, me tocó seguir también de cerca sus campañas. Fui, creo que prácticamente a todas las elecciones cuando resultó electo, fui también la última vez. Y tengo también una historia muy bonita con él, que fue cuando, en sus momentos difíciles, cuando estuvo preso en Curitiba, estuvo más de un año preso. Sí. Ahí me pidieron a mí los amigos brasileños que pudiera ser parte del esfuerzo solidario para con Lula y ahí hicimos bastantes cosas. Una actividad muy bonita que hicimos fue una audiencia que nos dio el Papa Francisco a Celso Amorín, quien ha sido su canciller, y fuimos también con el expresidente Alberto Fernández a explicarle al Papa lo que estaba pasando y a pedirle también una palabra solidaria para con Lula, cosa que él hizo. Y también aquí en Chile fuimos un conjunto bien grande de dirigentes políticos de centroizquierda que mandamos una carta también a las autoridades brasileñas haciendo de la injusticia que se estaba cometiendo. En ese momento fuimos bastante criticados. Muchos nos decían, no, ustedes están amparando la corrupción. Nosotros decíamos que no, que aquí lo que se requería era un debido proceso, cosa que no había ocurrido y está en esto así que posteriormente la justicia terminaba anulando todos los procesos en contra de Lula y no por una razón política, sino porque eran procesos que estaban claramente viciados. Sin duda, Brasil, de hecho siempre se habla de esto respecto de Chile, Chile y Brasil tienen una amistad sin fronteras. Sin límites, en el doble sentido de la palabra. En el doble sentido de la palabra porque efectivamente no tenemos frontera con Brasil, pero también porque Brasil representa para Chile una sociedad estratégica. Es por tamaño, por economía, por población. No es cierto el país que tiene que liderar, a lo menos Sudamérica, es un contrapeso importante respecto de Argentina, que nosotros siempre íbamos a tener algunos temas por la gran frontera que representa. Y lo está haciendo ahora también, cuando se vive en América Latina y en Sudamérica momentos difíciles dado la coyuntura de Venezuela. Muchos miran, y dentro de las cosas también que se dicen, que Lula tiene teléfono, tiene el teléfono del presidente Maduro, y Estados Unidos además confía en que Lula pueda a lo mejor ir destrabando un poco la situación. Bueno, yo creo que Brasil está en un empeño, está en ese empeño, está por jugar ese papel. Brasil es claramente el país más grande de América Latina. Para compararlo respecto de Chile, son más de 10 veces la población de Chile, son más de 200 millones de habitantes. Creo que tenemos una muy buena relación, creo que todavía se pueden hacer más cosas. Chile tiene en Brasil un tremendo mercado. Estaba ahí en el almuerzo, ahí en la moneda, me contaba el presidente, Iván Marambio creo que se llama, el presidente de la Asociación de Exportadores de Frutas, que Brasil es el tercer mercado después de Estados Unidos y China, Brasil es el tercer mercado. Entonces, somos un país que invierte mucho en Brasil, tal la empresa papelera, la compañía manufacturera de papeles y cartones, COPEC también tiene fuertes inversiones en todo lo que es la actividad en bosque, en celulosa. Entonces, tenemos una relación importante y yo creo que podemos avanzar más. A mí me parece, y eso yo lo he planteado en distintos foros, que todo lo que tiene que ver hoy día con electromovilidad, que es la gran transformación industrial que está en curso en el mundo, nos da también una oportunidad a nosotros de retomar estos temas de política industrial, de reindustrializarnos a partir de nuestras ventajas en energía, en energía barata, energías verdes, renovables, no convencionales, particularmente la energía solar, la eólica, tenemos cobre, que es un elemento muy importante en todo lo que es la transmisión eléctrica y tenemos, bueno, tenemos también territorio, cosa que es importantísima para los efectos de los proyectos de hidrógeno verde y tenemos litio. Entonces, la verdad es que podemos hacer una asociación estratégica con Brasil importante, porque Brasil a su vez tiene unas capacidades industriales, unas capacidades manufactureras que nosotros no tenemos. Podríamos, por ejemplo, desarrollar un gran programa de construcción de buses eléctricos, de manera de que nuestras riquezas naturales puedan ser parte de una cadena de valor de mejor calidad que es la que tenemos hoy día. Cuéntame, tú que eres, a mi juicio, una persona tan emblemática dentro del Partido Socialista, dentro del socialismo democrático, a propósito también de la visita de Lula, que tú me dices, yo creo que está en ese empeño de destrabar la situación que está ocurriendo en Venezuela. alguna vez y de otras maneras también lo hemos conversado, y me acordé mucho en la semana, el capítulo que tuvimos la semana pasada, cuando tú me decías, si la diferencia fue tan importante en la elección de Venezuela, ¿por qué no está la gente en la calle? Y posterior a justo a esa conversación que tuvimos, es que vimos las protestas más grandes, inclusive la de este día sábado. ¿Hasta qué punto de incomodidad, en qué punto se va a romper finalmente el elástico? A lo mejor, no sé si necesariamente para que lleguen afuera el gobierno, pero ya no son pocas las voces que dicen, no sé si tenemos que ir con el Partido Comunista a la siguiente presidencial. Parece que tenemos visiones ya irreconciliables respecto de un tema tan sensible como es la democracia. Bueno, efectivamente, yo diría que todo lo que tiene que ver con la renovación socialista, que fue un proceso en el cual participamos mucho, muy antigamente, fueron además debates duros, debates también incluso dolorosos, con muchas divisiones, con mucho mal entendido entre nosotros en la época de los 70 y los 80, pero todo eso hizo posible también este reencuentro de los demócratas, la alianza con la democracia cristiana, la construcción de la concertación, en eso los comunistas no estuvieron, tenían un punto de vista distinto. Ahora, yo te decía... O sea, no solamente no estuvieron, fundaron el Frente Patriótico. Exactamente, nosotros fuimos muy críticos de esa decisión, porque ya claramente las cosas iban a orientar una dirección distinta, la dirección de una salida pacífica, sobre la base de la oportunidad que nos daba el plebiscito que estaba establecido en la Constitución. Entonces, bueno, yo hablaba la semana pasada, y sigo pensando lo mismo, que hay una especie de ambivalencia, que el Partido Comunista va a tener que resolver. Pues yo creo que está, francamente, poniendo en una situación muy crítica, ya no se sostiene que tengan una política internacional que tiene los problemas que tiene, tiene referentes que claramente no son democráticos, con una acción política, yo diría, bastante consistente, que no significa un peligro para la democracia al interior de Chile. Pero es cierto que hay una sospecha y esa ambivalencia tengo la sensación de que van a tener que resolverla. Ellos dicen que están en Congreso y quizás sea esta la oportunidad para que definitivamente lo hagan. Hay partidos comunistas que lo han hecho, que han hecho su autocrítica, han ajustado las cuentas con la historia, ojalá que el Partido Comunista de Chile pueda hacerlo. Bueno, te doy la bienvenida, Luz Poblet, expresidente de Bópoli, también secretaria general de la Facultad de Economía y Gobierno de la Universidad de San Sebastián. ¿Cómo estás? Disculpen el atrás, usted sabe, siempre corriendo. ¿Cómo estás? Fíjense en la vía universitaria de Madre Yaiquí, recuperando, tratando de recuperar la luz también. Oye, sí, ¿están con luz a todo esto? Yo afortunadamente soy de una parte de Providencia que ha tenido luz permanentemente, no me puedo quejar. Hay buena alcaldesa acá. O sea, hay buena alcaldesa. Una parte de Providencia, hay partes de Providencia que están sin luz también, hay algunas partes. Sí, hay semáforos todavía apagados aquí en las inmediaciones de la radio. ¿Tú viste? No, no, desde el jueves que no tengo ningún internet, ni nada, nada. No me había dado cuenta lo electrodependiente que somos. Para cocinar, estar ahí comiendo asado desde el jueves. Claro, sí, tal cual, y no estás ya. Y tuve que llevarlos congelados a otro lugar, a donde un familiar y todo hacer todo esto, arrancar el fin de semana. Pero ahora con niños en el colegio, no es fácil la logística. Bueno, me imagino... Tengo un calefón, menos mal que haya un calefón. Imagínate que la gente que tiene además una actividad industrial, talleres, que lo que hacen con los productos congelados se terminan perdiendo. Sí, en general la mayoría tiene generadores. Hoy día hubo, o ayer, ayer lunes, hubo protestas en el MUT, donde están las oficinas de Nela y en Apoquinto con Tobalaba. Sí, con barricada y con todo. Les pasaron una multa de 4 mil millones de pesos que corresponde al evento pasado, no a este, y muchos ya se cuestionan la viabilidad de que... Y esto es un tema que a mí siempre también me ha interesado, de los servicios básicos que se han concesionado, como agua, luz, cuestiones tan sensibles. Sí, de hecho el gobierno está pensando también en como querellarse masivamente, las comunas también que han sido afectadas también quieren querellarse. Hoy día luego venía escuchando y anunciaron una primera, una suerte de querella. Sí, aquí están reunidos colectivos. Y además en un momento donde, no sé si a ustedes ya les llegó la cuenta, a mí me llegó la cuenta y noté el alfa no menor. A mí están pillados. Entonces además, claro, te suben la cuenta. Al principio de mes estamos todos pagando las cuentas y estamos sin lube, una cosa bien rara, bien extraña. A mí me parece que es bastante razonable desde el punto de vista del gobierno, en el sentido de que van a tomar acciones. Y lo que le critican a la empresa es fundamentalmente dos cosas. Uno, que no han dicho la verdad. Que han comprometido plazos para el restablecimiento de servicios que no se han cumplido, con lo cual la fe pública está totalmente comprometida y ellos finalmente no se hacen cargo de eso. Y pareciera ser que tampoco están disponiendo del número de cuadrillas necesarias como para poder enfrentar la emergencia. Emergencia, que hay que decirlo, fue también algo completamente excepcional. Fue era excepcional, por supuesto. Algo que nos pase todos los años. Ellos dicen que el nivel de destrucción es similar al del terremoto del 2010. No sé si será... Mira, lo que yo veo, así como viendo la cuadra... A mí se me quemó la tele. Perdón lo banal. Sí, perdón. Se me quemó la tele con los... No, con los golpes eléctricos. Yo ya de las lluvias anteriores tuve cosas muy domésticas. Plancha, tostador, hervidor, juguera, mandar a arreglar lavadora, mandar a arreglar... Porque ya no me daba todo a comprar... O sea, mandar a arreglar motos de lavadora... ¿Te respondieron? No, no. No sé. También le hice ya. Pues como que pensé que ya... No, no. Porque hacer esas cuestiones se demoran mucho más. Pero incluso en mi cuadra ahora dos postes de luz botados en el suelo, en la mitad de la calle. O sea, ni siquiera los han ido a ver en todos estos días. Nosotros hemos... Yo como vecina, 50 reclamos en el... Si lo llevo contado, me llamaron, dijeron que iba a ir una camioneta, mandaron, pero ahí siguen los postes. ¿Para qué siguen los árboles? O sea, árboles por decenas de árboles botados. No puedo... Ve por ahí que hay más o menos 2.000 árboles caídos. Sí. Entonces también hay un tema de mantención, perdón, porque yo había hecho los reclamos anteriores para que podaran, porque nosotros hicimos un esfuerzo por pagar podadores con las lluvias anteriores, como vecinos, digamos, pero es porque son privados, porque los que están adentro, que están en un pasaje, o sea, como sabiendo que cada uno se hace cargo de su mantención, pero hay algunos que los podadores comunes y corrientes no se hacen cargo porque están entre medio de los cables. Y es un... Entiendo que es una obligación de NEL ir y tener ese servicio desde entonces que estaba esperando, llegaron estos y efectivamente se cayeron muchos de esos árboles y muchas ramas adentro, o sea, yo corrí peligro. Debo decirlo que me dio mucho susto. Oye, lo que estábamos hablando con Carlos, que tampoco tienen luz, luz de esperanza. No ven la luz al final del túnel. Por lo menos luz de esperanza son los amigos son los amigos venezolanos, ¿no es cierto? Y tiene... Venezuela hace rato que es tema en Chile, pero hoy en día tiene una importancia inusitada en nuestra política cotidiana. El socialismo democrático planteado que no sabe ya si están tan interesados en, por ejemplo, participar con el Partido Comunista en una siguiente elección presidencial. Bueno, de esto lo hablábamos, yo alcancé a escuchar ahora que venía de la conversación. Lo hablamos con Carlos la semana pasada. Es increíble como de semana a semana cosas que dijimos la semana anterior que, mira, podría pasar en qué está y cómo a la semana siguiente yo también me venía acordando a propósito de ver tanto video de manifestaciones masivas, masivas, masivas dentro de Venezuela con todo el peligro que eso significa en términos de la represión que hay de parte de las policías y de los militares en ese país ya directamente con violación a los derechos humanos de que la gente tenía mucho miedo a salir pero parece que la esperanza de que se pueda hacer algo está sacrificando mucho más de lo que Maduro y su gente pueda pensar en términos de bueno, ¿por qué estamos aquí? ¿no? ¿por qué estamos en el servicio público? ¿por qué uno está en políticas? ¿qué estás dispuesto a sacrificar por el poder o no el poder o por el miedo también a sus propias represalias por lo que sabemos pueda ser un gobierno que está metido y en otras negociaciones como muchos lo denominan como narco gobierno ahí por ahí también puede haber algo o las negociaciones con Estados Unidos o directamente la locura o al menos los rasgos paranoides y delirantes que tuvo las declaraciones que hizo de Chile de que nosotros los chilenos pinochetistas fascistas preparándose para ir a hacer o sea de verdad ya estamos cayendo en un delirio no menor que uno lo puede encontrar un poco anecdótico casi reírse de hecho el canciller chileno dice mira no sé si me da hasta comentarios digamos o sea es la locura él habló así tal cual como coloquialmente lo podemos hablar nosotros acá pero independiente de eso eso te da luces de en qué escenario están los venezolanos en Venezuela uno podría pensar que muchos están dispuestos a quedarse y no volver a hacer una ola masiva de migración que es el peligro que tenemos todos los países que estamos de alguna manera acogiendo esa migración o que es la que tuvimos hace unos años atrás pero después de que tú escuchas eso de verdad que el miedo a quedarse por represalia o el miedo a quedarse a seguir hundiéndose o sea te da para pensar que si puede haber una oleada migrante que hasta una semana atrás uno decía bueno no sé si va a ser tan así o quién más queda por salir digamos o quiénes se van a quedar eso eso lo encuentro lo encuentro complejo y a nivel político también lo comentábamos que es un poco esta relación tensa entre el partido comunista que no sé qué mucho va a ser esa es una es una discusión más bien política interna de que quiere hacer la coalición pero a mí me preocupa mucho más qué van a ser los venezolanos digamos y qué va a pasar con ellos los que están dentro y efectivamente los que se van quedando afuera y los países que vamos a tener que acoger quizás una oleada no menor fíjense que ha tenido repercusión directa de hecho las externalidades que ha producido el presidente con la postura que ha tenido al respecto sumó cinco puntos de aprobación esta semana claro en una en una misma encuesta que mostraba que el 99% de los chilenos desaprobaba también no es cierto la figura del presidente Maduro entonces no sé si este 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 tema de Venezuela va a acompañar todo lo que va a ser a lo mejor las futuras elecciones presidenciales como en un momento lo fue recuerdo lo que sucedió con Sebastián Piñera y Alejandro Guille cuando se hablaba del Chilezuela del Chile se salvó porque también recientemente habían tenido elecciones ellos en Venezuela Carlos bueno efectivamente Venezuela se ha transformado en un tema de política de política interna cuando tenemos 600.000 700.000 venezolanos inevitables que eso ocurra además Venezuela es un país importante de nuestra región más inmediata que es América América del Sur yo por eso espero que pueda haber algún tipo algún tipo de solución que se abra en un horizonte que ya no es un horizonte de corto plazo aquí no hay una solución de corto plazo si la hay puede ser una solución de mediano plazo de las cosas que uno escucha como que como de las cosas que uno escucha que está planteando que pudiera convenirse convenirse de que estas elecciones no cumplieron con los procedimientos correctos y que se fije un plazo razonable para repetición de la elección es una idea el presidente de Colombia la ha estado planteando no tengo idea si eso tendrá viabilidad o no pero podría ser algún tipo de solución porque es también efectivamente muy difícil pensar en una solución en donde el régimen tenga que reconocer que es un fraude creo que es difícil que eso ocurra entonces si se trata de buscar una negociación como la oposición ha estado planteando una negociación directamente con entre el mundo González y el presidente Maduro es decir los dos candidatos más votados de la elección que pudieran ir en esa dirección eso también pudiera si se mantuviera esa perspectiva eso podría una especie de segunda vuelta aliviar aliviar las perspectivas de una oleada una segunda ola migratoria pero la verdad es que esto es una tragedia desde el punto de vista de la izquierda esto no afecta pero muy muy profundamente y por eso creo que tenemos que ser muy claros y categóricos en separar agua Maduro no es una persona yo no lo reconozco como alguien que sea portador de los valores de izquierda es alguien que está en un registro completamente distinto claramente rompió el consenso democrático que teníamos en nuestro país y eso me parece a mí que nos hace un tremendo daño y tenemos que tomar total distancia respecto a eso ¿Cómo debiese seguir comportándose el presidente Boric la cancillería la posición de Chile respecto del conflicto que vive Venezuela porque básicamente lo que ha hecho el presidente Boric hasta ahora Luz Poblete ha sido no vamos a reconocer el triunfo de Nicolás Maduro mientras no nos muestren las actas tenemos serias dudas respecto del proceso pero ya hubo un grupo de senadores de oposición todos entiendo que firmaron respecto de que se reconociera al presidente como presidente electo Edmundo González varios estados ya comenzaron a reconocer como presidente electo Edmundo González entendiendo además que al estar los diplomáticos expulsados y llamados en el caso de los venezolanos acá en en Chile no sé que porque uno siempre dice cómo vamos a romper relaciones sí pero en verdad en este momento no hay no hay relaciones yo creo que hay que mirar la posición del presidente de adentro hacia afuera ¿no? el primer gesto que hizo y que fue sumamente valorado y tú lo acabas de decir y que se reconoce además en la encuesta que toma la temperatura política y de aprobación o no del presidente y de su gestión o de estas señales semana a semana como como fueron estos cinco puntos ahora claro eso también pan para hoy hambre para mañana si es que tú no eres consistente con esa con ese rechazo que hubo derecho a las elecciones él pone que es poco creíble lo que ellos expusieron o sea esas fueron sus palabras que no eran creíbles los resultados y con eso está obviamente desconociendo a Maduro como presidente yo no sé y fíjate que es una conversación que tuvimos muchas veces con Marco acá que era a propósito de lo que pasó con Guaidó que el reconocimiento de un presidente como fuera de yo sé que eso las circunstancias fueron distintas porque estas fueron unas elecciones se supone que democráticas populares donde la gente fue a votar una urna y no la decisión de una asamblea que puede ser más menos reconocida o no en cuanto a institucionalidad creo que por ahí él debería al menos pensarlo eso es una idea pero lo otro es que no no se confunda como con el reconocimiento de un presidente como lo fue Guaidó y después como que le llegue el tiro por la culata de que lo reconozco pero en realidad ¿qué dice eso? lo vamos a recibir vamos a tener embajadores aquí estaba Guaraquena que ahora ha tenido aquí una posición muy activa a propósito de las movilizaciones de los venezolanos acá en Chile fue recibido me acuerdo en el congreso de Estados Unidos ovacionado claro exacto entonces se va a dar eso nuevamente ¿de qué sirve? ¿va a cambiar eso la situación de los venezolanos simplemente el reconocimiento del mundo? no sé si va a bajar la guardia también en lo que puede hacer tanto María Corina como el mundo como todos los organismos tanto internacionales como también los movimientos internos venezolanos que se van a seguir movilizando yo creo que acá la presión es la que no puede parar porque lo decíamos la semana pasada y ya ha pasado una semana esto va a bajar si baja nos vamos a olvidar y vamos a dejar este drama para los venezolanos y que nos va a ir rebotando en la medida que vayamos recibiendo migrantes en la medida que vayan pasando cosas acá en la medida que necesitemos al gobierno venezolano por los migrantes los delincuentes o los trenes de Aragua etcétera y no nos pesquen y no haya ninguna relación y por lo tanto no se pueda manejar esa situación ahí nos vamos a acordar de nuevo de los venezolanos y de lo que está pasando con ellos como que el tema de la salida institucional a este drama a esta tragedia me preocupa mucho más porque no es solamente la ola migratoria sino que es la ola de violencia que se puede provocar adentro de Venezuela y vamos a hacer solo dar noticias de cuántos muertos llevan cuántos son presos de cuando la cárcel al final meta a todos sus opositores porque los que no se van a ir del país van a estar presos entonces ¿qué podemos hacer eso como comunidad internacional? y obviamente el apoyo y la posición del Estado de Chile y del gobierno de Chile atrás de su presidente y su cancillería van a ser esenciales para poder ser coherentes con lo que todos decimos de la boca para afuera y que muchos muchos lo han vivido en carne propia a propósito de momentos álgidos a esta generación le toca vivir esto que es la defensa de la democracia no mira yo creo que el gobierno de Chile ha actuado correctamente y me parece a mí que a esta altura lo que corresponde me parece que ha sido por lo demás lo que ha estado en la conversación del presidente Lula con el presidente Boric hoy día en la mañana es que Chile pueda apoyar también las gestiones que están haciendo tres países importantes de la región México, Brasil y Colombia no hay que olvidar que Brasil y Colombia son países fronterizos con Venezuela o sea tienen también un tema de seguridad un tema de seguridad involucrado de manera muy directa yo espero que las cosas puedan ir por esa por esa vía yo creo que el tema lo que yo entendí entendí que lo que ellos están en un primer momento haciendo es crear condiciones como para que se abra en el horizonte alguna salida y que eso evite un flujo migratorio que finalmente que evite que haya una escalada de violencia que puede terminar pésimo en Venezuela ese riesgo hoy día existe un riesgo inminente entonces están tratando también como de crear condiciones para desactivar esos potenciales conflictos y me parece a mí que Chile debiera apoyar esas esas iniciativas que están de momento siendo vanguardizadas por estos tres países puedo agregar algo ahí que es un punto súper importante el que está diciendo Carlos yo creo que no solamente ellos como países como Estado porque son la primera línea después de Venezuela como lo son Colombia y Brasil México yo no sé desconozco por qué Chile no estaba no está dentro así como activamente ahí creo que el expresidente Fernández también debería movilizarse y por qué no decirlo como Grupo Puebla ahí también debería no solamente una declaración de buenas intenciones que uno pueda tuitear y poner en X sino que efectivamente el apoyo que se le han dado todos estos años como Grupo Puebla y ellos entre ellos que está es sumamente válido y legítimo hoy día debiera notarse mucho más ese peso y si alguien tiene que subir el tono no es solo el presidente Bolich como una sola voz sino que también como grupo debieran tomar una posición importante frente a lo que está pasando en Venezuela porque o si no la historia lo juzgará como un cómplice pasivo porque tú no puedes fomentar y apoyar gobiernos que después se mandan este tipo de embarrados o este tipo o este ya no sé cómo llamarlo verdad porque no solamente el fraude sino que lo que están haciendo con la democracia en un país con los ciudadanos venezolanos que no tomen una posición firme respecto de Venezuela y ahí si hay un liderazgo que que no es una idea mía sino que vengo escuchando en todas las conversaciones que se han venido dando hace una semana es el de Lula que está de visita precisamente por estos días en nuestro país hacemos pausa comercial hacemos pausa comercial amigo Lucho Fraile en agricultura es Chile Público un programa realmente descentralizado con Jorge Andrés Pomar municipios por chile noticias realmente descentralizadas municipios por chile punto cero el único diario digital de noticias 100% locales 100% municipales usted descargó la app de radio agricultura como siempre hace mucho usted descargó la app de radio agricultura lo voy a hacer descargue la app de radio agricultura si puedes escuchar este y todos nuestros programas desde cualquier lugar de Chile y el mundo como se hace muy fácil en tu celular ingresas a google play y apple store escribes radio agricultura descargase listo con la app de agricultura siempre estaremos contigo donde quiera que vayas Carlos Ominami y Luz Poblete hoy día en Chile Público el 27 de octubre incluso para ser el itinerario completo que ya lo mandó los amigos del CERVEL ahora fin de agosto comienza el periodo el periodo de campaña porque en este momento estamos en periodo electoral comienza el periodo de campaña y luego a finales de septiembre como el 2.0 del periodo electoral donde ya uno también puede poner las famosas palomas poner los techos ir a sacar a la vecina amiga el poder y toda esa historia y el día 27 de octubre no 26 van a ser en dos días 26 y 27 de octubre serán las elecciones municipales una vez terminado aquello no sé el día 28 el lunes 28 de octubre probablemente y de manera acelerada tengamos una 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 pre-campaña presidencial con los candidatos que andan dando vuelta Evelyn Matei el alcalde el alcalde Carter y viene pisando fuerte precisamente dentro del mundo de la centro izquierda la expresidenta Michelle Bachelet en una cuestión que sería bien inédita de ir por y por primera vez en la historia de Chile de ir detrás de un tercer periodo yo no sé probablemente Carlos ahí es más cercano pero yo no sé si ella tendrá el ánimo la disposición la energía de 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 volver a estas leaders pero sí sé de que ha estado muy activa en el último tiempo sí sé de que se ha mostrado muy cercana al presidente al presidente Boric y sobre todas las cosas creo que intenta un poco encauzar no es cierto todas todas las fuerzas del progresismo es difícil saberlo porque hasta que no están las inscripciones tú sabes que todo el mundo dice que sí que no que lo está pensando que no es el momento o que no lo va a hacer decididamente y después aparecen en la papeleta así que nadie podría decir lo que va a pasar al futuro y cómo se van dando las cosas ustedes saben más que nadie que en política así como no hay muertos todos sobreviven todos se reinventan también pasan cosas y cambian los escenarios muy drásticamente de un momento a otro ahora lo que yo sí sé por una suerte de haber estado de hoy no ya aprendió aprendió de los mejores hoy puedo decir que no pero la semana pasada estuve con alguien muy cercano a la presidenta Paula Walker porque estuvimos en un panel y se le preguntaba directamente a ella que si había escuchado si habían tenido esta conversación y que la expresidenta Michelle Bachelet me gusta decir presidenta en realidad porque es un cargo que se inviste toda la vida la presidenta Bachelet había dicho que no que definitivamente no pero el estar activa el acercar posiciones el a un alto que tiene el volver a reunir a una coalición que hoy día sabemos está dispersa tiene tensiones entre sí hay diferencias entre ellos van a tener probablemente candidatos distintos a lo mejor quien apoye y a quien unja una Michelle Bachelet activa políticamente con posiciones clares a quien ella le tome la mano le diga usted sigue esta línea más que ella ser la presidenta yo puede marcar la diferencia para quien y estoy pensando en candidaturas como Carolina Toa ¿verdad? que pueda estar marcando por el lado de la centro izquierda y el socialismo democrático ¿usted va a volver a ser candidato o no? no ¿no le quedaron ganas? no, yo pienso que ya las cosas tienen también su límite fue 16 años senador ampliamente suficiente pero ahora que volvió a su casa natural pero no, no yo creo que no yo tomé la decisión ya de no ser de no ser candidato y por lo demás fui de los que anticipé y propuse muy tempranamente la limitación de mandato que se hiciera una reforma constitucional que se limitara el mandato y parece que eso es sano hemos tenido tal vez ausencias de liderazgos tomando en cuenta que la centro izquierda la izquierda no sé está mirando de nuevo a la presidenta Bachelet para que venga por un tercer periodo Ricardo Lagos estuvo cerca dos veces el 2010 y el 2018 de haber de haber vuelto hubo un momento en que estuvimos Bachelet Piñera Bachelet Piñera Bachelet Piñera el presidente Lavillago 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 el presidente Frey también como que volvió en algún momento no había mucho tiraje a la chimenea yo creo que hay un problema con la política quizás tiene que ver con causas bien de fondo que los liderazgos que han logrado perdurar perdón no me cabe duda de si el presidente Piñera estuviese vivo como va va subiendo la encuesta la derecha también estaría mirando ahí al presidente entonces yo creo que eso tiene que ver con que son líderes que emergieron en un mejor periodo de la política y quedaron también con una la imagen del del país respecto de ello una imagen más positiva que es lo que ha podido ocurrir durante los últimos años no sé los últimos 10 15 años donde la política se ha transformado en un terreno tremendamente áspero donde la gente ha tomado mucha distancia entonces es muy difícil también que puedan desde la política emerger emerger liderazgo imagínate lo que lo que ha venido pasando históricamente en Chile el lugar donde salían los presidentes era el Senado el Senado era el lugar era como la la preparatoria la anticipación para una una carrera presidencial ahora hoy día cualquiera que pase por el Senado queda totalmente descalificada para los efectos de ser candidato a la presidencia porque son instituciones que gozan hoy día de muy poco prestigio gozan más bien de una alta desaprobación por parte de la ciudadanía entonces yo creo que lo que tú estás diciendo es muy cierto cuesta que surjan nuevos liderazgos porque la política hoy día es vista de una manera muy negativa por la gente antiguamente uno y no solamente a lo mejor el Senado uno miraba dentro del dentro del gabinete ¿no es cierto? dentro del gobierno uno podía incluso ir siguiendo las carreras que terminaban en un momento álgido de sus vidas profesional intelectual de energía y veía eso en Patricio Elba en Eduardo Frey en Ricardo Lagos por ahí el mismo Sebastián Piñera también 20 años empujando tirando ese carro para llegar a la moneda por ahí el caso de Michel Bachelet es un poco más distinto sino otras otras circunstancias ahora mismo tal vez Evelyn Matei también es un poco heredera de ese camino pero pareciera que claro que esos liderazgos a largo plazo ya no se construyen ahora uno depende más de la encuesta de un accidente de una circunstancia hiciste algo bien y paf y quedaste ahí parado pero con la rapidez que quedas ahí a lo mejor en esa pole position también no 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 eres capaz de sostenerlo en el tiempo Ricardo Lagos a principios de los 90 tenía la intención de ser presidente fue fue el win fue fue Frey pero uno entendía que él estaba ahí también cerquita todavía de Remando no eso es cierto que había había mucho más certeza respecto de lo que lo que podía ocurrir ahora yo creo que todavía Chile es un país en donde no puede pasar cualquier cosa yo me acuerdo en el discutido con alguien que me decía como una cosa positiva del país que cualquiera podía ser presidente yo le dije mira yo la verdad que a mí eso no me parece bien yo creo que ser presidente entonces es presidenta es una construcción es un proyecto que se desarrolla con en un horizonte de tiempo largo requiere mucha construcción de equipo requiere mucha reflexión mucho conocimiento del mundo mucho conocimiento del país entonces eso no se improvisa creo que Chile todavía no está para que surjan esos meteoritos que de repente pasan y que de la noche a la mañana se pueden transformar en candidatos ganadores de una elección presidencial como pasa en otros como ha pasado en otros países como pasó por ejemplo en Perú yo creo que todavía en Chile estamos estamos en esta situación ¿pero la presidenta Bachelet no fue meteórico? claro no pero la presidenta era una militante una militante que tenía toda una historia tenía una biografía y ha sido víctima de violación a los derechos humanos había sido ministra de defensa yo creo que es más meteórico y meteorito mismo Gabriel Boric que en unas circunstancias de unas primarias que nunca sabremos por qué gana uno y no gana el otro en todas las fantasías medias paranoides que tiene la derecha y la izquierda en ese sentido porque ambos lados en distintos momentos de la historia o las circunstancias como decíamos las primarias han servido para una u otra cosa que yo creo que ni el mismo se esperaba ser realmente presidente otra cosa es marcar presencia aumentar en los votos poner a toda coalición una coalición nueva como lo hizo Felipe Cás el año 2017 que siendo el último en las primarias él sabía que si queríamos construir partidos y queríamos ganar unas parlamentarias y sobrevivir en el tiempo y poner nuestra idea al frente tenía que ser candidato presidenciales a primaria yo me acuerdo porque el presidente Piñera decía pero para qué se va en buena onda don Felipe pero de verdad se quiere pensar es que presidente es que yo tengo que hacerlo tengo que hacerlo por un partido por un proyecto liberal de derecha que es distinto y yo creo que probablemente Gabriel Borges en su legítimo derecho con su coalición también quería hacer un poco eso marcar presencia decir estas cosas no se las regala a alguien del partido te fija que es el error también que comentó la centro izquierda de no ir a una primaria entonces todas esas cosas también se van barajando se van barajando si hubo primaria en la centro izquierda no hubo dejado ah pero no fue dos primarias dos primarias dos primarias las no convencionales ¿votaste esas primarias? las no convencionales Narváez estaba Paula Narváez PS o no si si no Bodanoich Bodanoich pero no Narváez 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 y Proboste Narváez Proboste y Paulina Bodanoich no y ganó Proboste ganó Proboste después de que bajaron a a panelista Jimena Rincón la otra cosa que no quisiera dejar dando vuelta a propósito de lo que se conversaba sobre la presidenta Bachelet yo creo que hay que distinguir entre una persona que ha tenido la trayectoria que ella tiene que siente que tiene una responsabilidad también respecto a lo que ocurra en su sector en la centro izquierda con ser candidata yo creo que ella ha estado muy muy en la primera en la primera línea pero claramente pienso que no no está haciendo eso en función de una decisión de ser candidata que yo creo que creo que no la va a tomar tengo la sensación de que no va a hacerlo pero que tiene se siente responsable también de lo que está de lo que está ocurriendo claro por eso a mí también parecía bastante coherente esta reflexión que es que que hacíamos y a propósito de tu reflexión de liderazgo claro pasa por eso no porque uno quiera o no quiera ser candidato en política la experiencia y quienes han estado en roles como como Carlos como la misma presidenta Bachelet u otros de otros sectores tienen que desaparecer de la política yo creo que pueden aportar desde otro lugar también a propósito de que no solamente hay faltas de liderazgo en la política sino que hay faltas de proyecto político porque uno aprovecha las circunstancias para decir oye dado que van a votar en contra de lo que ha hecho el gobierno de Boric entonces aprovechemos y ganemos municipales y ganemos presidenciales otra cosa distinta es tener y construir un proyecto de país a propósito de lo que estamos viviendo a propósito del peligro de la democracia para construir un poquito más de futuro a largo plazo y no simplemente a corto plazo una corto plazo electoral o circunstancial que creo que eso es lo que más daño le ha hecho a las instituciones que hoy día están tan desprestigiadas y sabemos que las peores aprobadas no solamente son el Congreso son los partidos políticos y vuelvo a leer como que cierro el círculo que si no tenemos partidos políticos fuertes más allá de lo que se pueda reformar al sistema político que yo he legado y parezco discorrallado que está una oportunidad para hacer una buena una buena revisión nuevamente de nuestro sistema político de lo que funcionó y no funcionó de las últimas reformas profundas que se le hicieron a propósito de la fragmentación la polarización bla 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 durante el gobierno exacto pero el poder hacer esos cambios también pasa por fortalecer los partidos políticos porque si detrás de esos liderazgos no hay buenos partidos políticos que hagan buena política y que se dimenden y que en fondo sean una base de un proyecto entonces la política vamos a seguir viendo lo mismo vamos a seguir viendo caudillos populismo y peligros a la democracia no estoy muy de acuerdo con Luz sobre eso porque creo que efectivamente la democracia se construye la democracia representativa requiere de instituciones que puedan jugar el juego de la representación que puedan expresar corrientes importantes de opinión por eso que también está mala la fragmentación que hoy día existe porque ya como que hay partidos políticos que tienen el nombre pero que son más bien emprendimientos más de tipo personal que proyectos políticos entonces creo que es muy importante que se pueda reconfigurar un sistema de partidos fuerte y creo que eso me parece que también lo conversamos la semana pasada que pudiéramos salir de esta lógica de la alguien alguien utilizó la expresión y me parece a mí que es muy atinada esta idea de las alternancias destructivas que cada gobierno que entra tiene como objetivo demoler pasar máquinas con lo que vino con lo que vino con lo que lo antecedió y no hay como una construcción no hay un cierto proyecto de país que tendrá que tendrá diferencias cada bloque político cada coalición podrá ponerle también su propia impronta pero que es como una cierta línea a mí por ejemplo siempre Ricardo Lago da un buen ejemplo que era el ejemplo del ferrocarril en Chile cuando se tomó primero la decisión de comenzar a construir de haber sido a mitad del siglo XIX comenzar a construir un ferrocarril se sabía que había que llegar hasta donde se pudiera y todo eso era un consenso que había que avanzar en esa dirección y cada gobierno hacía lo que podía iba avanzando entonces creo que hay temas por ejemplo en energía en infraestructura en diversos ámbitos donde deberíamos tener objetivos nacionales que se pudieran perseguir independientemente de la definición política o ideológica del gobierno de turno creo que los países grandes se construyen de esa manera y hay dos cosas uno la destrucción no solamente como de de un sector a otro que es como no vamos a avanzar porque ese poroto me lo gano yo en el siguiente gobierno y en el siguiente gobierno y con eso dilatamos eternamente cosas tan importantes y temas nacionales tan importantes como las pensiones como como la educación como la salud como que son temas de como dices tú nacionales a propósito del ejemplo que pone Carlos de los trenes yo creo que el metro es un ejemplo que ha logrado sobrevivir finalmente a los gobiernos ya está mezclado cada gobierno trata de hacer alguna línea claro eso está bien y además tiene una gracia además sobrevivió a la privatización de todas las empresas públicas además no es poca cosa no es poca cosa tiene razón hay que buscar otro otro metro otro ferrocarril otro metro donde se puedan tener ese tipo de acuerdos porque me parece que también le dan certeza al país mejoran la imagen de Chile frente al mundo aparecemos como un país con con certeza no un país totalmente imprevisible como ocurre con otros países de la región esta discusión también yo la he tenido en otros capítulos cuando se rompe esa inercia con la que avanzaba Chile porque muchos precisamente a propósito de una hipotética candidatura de la presidenta Bachelet muchos apuntan a que fue durante el segundo gobierno de la presidenta Bachelet con la reforma en educación con la reforma fiscal y con la reforma al sistema de partidos que finalmente vino el frenazo yo creo que vino un poco antes con el primer gobierno el presidente Villera las cosas también se comenzaron a complicar porque veníamos efectivamente de un ciclo de mucha estabilidad con cuatro gobiernos sucesivos de la concertación creo que ahí a la concertación también le faltó haber dejado plantado un proyecto hacia adelante de manera que pudiera continuar independientemente de quien ganara la próxima elección presidencial entonces yo tengo la sensación de que hubo esa continuidad es más o menos obvio durante los cuatro gobiernos la concertación y que de ahí para adelante las cosas se comenzaron a se comenzaron a complicar se fueron crecientemente complicando fueron se agudizaron durante el segundo gobierno el presidente la presidenta HLA y tuvieron su culminación en el segundo gobierno del presidente Piñera con el estallido yo mi impresión porque esa es una hipótesis que siempre se ha manejado pero como para decir algo un poquito distinto a lo que también estaba pasando en el mundo porque nosotros no somos una burbuja aunque a veces nos miremos así yo creo que es parte de nuestro horror digamos de que en Chile nunca se ha pensado a largo plazo que se empezó cada vez a pensar más en corto en corto plazo en la circunstancia si miran mucho lo que estaba pasando afuera en el mundo que bueno mirarlo pero como incorporarlo en la revisión permanente de nuestros sistemas políticos y cuando digo sistema político no solamente las tres cosas que puede salir como en la constitución sino que más allá de eso nuestro sistema económico nuestro sistema social y nuestro sistema político que son los tres ejes de la construcción de cualquier estado de cualquier país de cualquier sociedad creo que nos quedamos muy pegados en lo que supuestamente algunos sectores creen que funciona o no y hablo de lado y lado o sea como yo de la nostalgia de la concertación eterna de eso que funcionó bueno si funcionó ese modelo económico hasta entonces y apoyaba por la derecha súper bien todo pero hasta entonces hay que revisarlo hay que atreverse a dar un paso más hay que atreverse a tener posturas respecto de políticas de estado que den esta continuidad estabilidad certeza que acabamos de hablar a propósito de estos grandes temas país más allá y no las tenemos no tenemos política de estado una política de estado real concreta basada sólida a mí nadie me lo ha sabido decir mira la situación que tenemos hoy día es una cosa tan tan delicada como el tema de las pensiones donde llevamos 10 años discutiendo yo de repente pensaría que a lo mejor habría que haber invertido un poco la discusión ya haber dicho pongámonos de acuerdo en cuál debería ser el nivel mínimo de las pensiones en el país bueno se hizo algo en eso con la PGU pero para una persona que cotizó que está en el sistema formal que está un poco por sobre ese nivel de subsistencia cuál debería ser el nivel de las pensiones y a partir de eso hacer una discusión técnica sobre cuáles son los procedimientos cuáles son los instrumentos para poder cumplir con ese objetivo pero tener un cierto objetivo nacional en esos temas creo que podría ayudar a encontrar a encontrar acuerdos porque toda la discusión hoy día sobre pensiones es una discusión que pone poco por delante el nivel de las pensiones y pone mucho más por delante una cierta percepción una cierta idea respecto de cómo debe ser la industria de que si es capitalización individual o solidaridad pero no hay una discusión donde el centro esté puesto en el nivel de las pensiones lucho fraile nos retiramos nos retiramos municipios por chile.cl noticias realmente descentralizadas también la app de radio agricultura carlos sominami gracias por estar hoy día luz poblete un gusto igualmente volvemos mañana miércoles con más chile público en agricultura fue chile público un programa realmente descentralizado conducción jorge andrés pomar